No eres lo que aparentas. Había venido a pelear con un sujeto poderoso. No hay nadie en el mundo que pueda acabar conmigo. Espero que te haya quedado claro. ¡Soy invencible! ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡Este es el poder de todo! ¡Me siento perfecto! ¡Eres un imbécil! ¡Desaparece de aquí! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Este es el poder de todo lugar! ¡Desaparece de aquí! Quiero acabar con esto de una vez en mi casa Me siento perfecto Ya basta de bromas Me siento perfecto ¡Me siento perfecto! ¡Me siento perfecto! ¡Desaparece de aquí! ¡No! ¡No! ¡Ya basta de bromas! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Salve! ¡Susare todo mi poder! ¡Amén! En este momento... SIEMPRE lo esperaremos ¡Nuestro animal de libertad! Si seguimos peleando así, ¡yo seré la misma! ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡Felic! 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 ¡En la voz! ¡Hasaré todo a mi poder! ¡Esto es tu vida! ¡Es la muerte! ¡Ese estuvo muy sed! ¡Ah, pero que el mundo de ellos ha hecho algo muy absurdo! ¡Acabaré contigo! ¡Eres un imbécil! ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡Acabaré contigo! ¡Eres un imbécil! ¡Ya basta de bromas! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Que grande guerra! ¡Cistaré la acción! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Muere! En este momento... ¡SIEMPO SOY EL MÁS FUERTE DEL UNIVERSO! ¡MUENTE C 공 Swift! ¡GOOO!!! ¡N ici! ¡Eres un imbécil! ¡Escúchenme! ¡Yo soy el guerrero número uno! ¡Escúchenme!